Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy ShinWan Y en el video de hoy estamos con Eric07 Y en el video de hoy vamos a probar a Nita Que le hemos maxeado Y bueno, su habilidad es tirar, se llama hermano oso Y Nita recupera 500 puntos de salud cuando Su oso, golpea al enemigo y viceversa Que cuando Nita golpea al enemigo, el oso también recibe 500 de vida Y bueno, vamos a probarlo aquí en Duosodom con Eric07 Vale, Eric17 lleva a Spike Bueno, va un poco lag, supongo Bueno, vamos a ver como va esto Vale, ya tenemos 3 cajitas Venimos por ahí abajo que va a morir En nada O no No, no murió Vale A ver como salgo de esta F, F en el chat Vale, ya estamos aquí de vuelta Y vamos a ver Espero que no salga tan mal como antes Bueno, lo que tengo que hacer es cargar la super para probarlo Vale, dos cubitos Tengo casi la super Creo que a dos disparos me llega Bueno, cuando las hacerte, claro Vale, uno Dos, no Vale, tengo casi la super Vamos a ver Vamos a ver Joder, mira, acabo de Vale, tenemos el oso ahí Vale, vamos a ver El Colce este Imposible que podamos comer Para cargar la super No me pinta mal A ver si podemos quedar por los dos segundos Tengo otro control aquí Y a ver como va Vale, estoy a punto de cargar la super Antes el gol se me ha golpeado Así que no hemos podido verlo Pero ahora Supongo que Pues siquiera no Vale, vale Me ha curado un poco Me ha curado un poco Que no ha servido para nada Pero bueno Vale Bueno, no tan bien Pero A ver Nada Vamos a ver Vamos a ver Dale, un Colce Y Ostras ¿Qué más ha servido? Nada Difícil Vamos a poder contraer Está un disparo No Vale, dos cubitos Vale, vale, vale Está a punto de matarlo Bien Cuatro cubitos Bien, cuatro cubitos Vamos a ver si se me va Hostia, vete, vete Hostia, vete, vete No Hostia, vete, vete Hostia, vete, vete No No Bueno, por lo menos A ver si escapa Vale Me ha muerto Este es el león Que tiene a la super Hay que tener cuidado Vale, ya estamos aquí Que hemos revivido Y vamos a ver Dificilmente vamos a ganar la partida Bueno, segundos no estará mal Las minas Hostia, las minas Pero cuantas minas hay aquí Pero cuantas minas había ahí Pero que, 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 que Vamos a ver Nos hacemos hasta tres cajitas Bueno, cuatro con la de abajo Si no, cuatro, vale Vale, ahora se las robamos a estos Y aprovecho para coger unos más Vale, siete Siete nada más a empezar Está bastante bien Ah, si, ese, ese Ese nos ha tocado antes De mi amigo Que no es una Se me va el veneno Hostia, la tara, la tara, la tara La tara Ahí, ahí Vale, vamos a ver No, 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 no No estamos ahí bombardeando ya Por todos lados Escurito Sí Muy bien A ver, a ver A ver si se ha sumado Hostia Sube, 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 sube Me va a reventar Está por ahí Y si cargo a la super Ese barley me revienta No, joder Nada, muero Vamos a ver Bueno, mejor no me la puedo Tengo por ellos A ver si con su carga Lo ha sucedido así Celoso No, el tercero Ahí, curándole a mi oso Podemos ganar este, eh Podemos ganar este Oso, pégale Para que me cure Vale, vale Nos podemos hacer con tres caquitas, eh Mientras no me venga Andaría al quitar No he dicho nada Joder Sí, encima voy a morir Pero casi Al borde Joder Vale, muerto Vamos a ver estos Uno Joder León Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uy, uy Ostras No Ostras, que aparezco de verdad No, no, no No, no Aquí, a por ellos Mejor que me la he jugado un poco No Por aquí lo voy a ir dejando, hasta aquí ha llegado el video de hoy, dejad un like, suscribete si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo video. Recuerda pasaros por el canal de Erdik, que lo tenéis en la descripción y nos vemos en un próximo video. Adiós.